Bueno, ahí está este juicio que se lleva a cabo a los hermanos Manzueca por este crimen en Arenoso. El momento más difícil es, sin duda alguna, la pérdida de un ser querido, la funeraria Don Benigno, que acompaña con los mejores servicios funerarios. Estamos abiertos 24 horas, llámanos al 809-244-2323, en la calle San Lacedo, Catequina, Bono, la funeraria Don Benigno. El pastor Leonardo Vázquez, de la iglesia del sector de aquí de los Espínolas, en la tercera etapa, denunció que desconocidos penetraron al lugar y sustrajeron varios objetos de valor de esta iglesia del sector, los Espínolas. Vamos a escuchar lo que dice el pastor. Y algunas cosas más que no me he dado cuenta. O sea, fue en la misma iglesia entonces. Sí, la iglesia tiene un apartamento. Entonces, entraron al apartamento, por arriba, por encima, y bajaron, robaron el apartamento y bajaron a la iglesia también. Y robaron también la iglesia. ¿Cómo corretiman ustedes que se ocurrió? No tengo horas, porque antes de la noche se fue la luz muchas veces y estaba lloviendo. Y no sé, tampoco sé a quién acusar ni nada, porque no soy diario pertenado. ¿En total, en cuánto oscila más o menos el robo? Pero, mi hermano, es incalculable. La bucina cuesta como 60 mil, la computadora 30, la lavadora es de 25 o 24 libras, y muchas microondas, y un número de cosas. Perfume, cosas que la pastora tenía que yo no sé realmente qué ella tenía. ¿Sabes? Porque hay cosas intocables. Yo voy al apartamento y tengo acceso, pero no busco en lo de ella, porque las cosas de ella son de ella. ¿Alguna sospecha de algo? Imagínate, yo mismo no puedo sopear de nadie, porque yo en ese barrio no conozco a nadie, yo soy de Tenares. Pero la gente del barrio sí, conocen los ladrones de ahí. ¿Repítenos de nuevo que se llevaron? ¿Perdón? ¿Repítenos de nuevo que fueron que llevaron? Lavadora, computadora, licuadora, microondas, la bocina de la iglesia, el diezmo de la iglesia, la ofrenda. Se llevaron perfume, un zapato nuevo. Dejaron muchas cosas, pero se llevaron muchas. ¿Ese todo es fuerte? Eso fue en Luis Pino III, la iglesia se llama Puerta de Salvación. ¿Cuál es su nombre? Leonardo Vasco. Pues en eso. Miren, ayer apresaron a Edison Manuel Pichardo Piña, alias El Falso. Oiga, qué apodo tiene este muchacho. Él está acusado, además de otros hechos, de despojar a la señora Carmen Tejada de una cartera con su documento, golpeando a un hijo menor de esta de un cachazo en la cabeza, y de despojar a la pareja de esta de un autor en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Yo quisiera que primero veamos, señor director, el caso seis, para que veamos el caso de los padres. Me llega a la mente el caso de la joven de Villa Tapia, que el papá de esta joven, la de Villa Tapia, la que se autosecuestró para llevar a un restaurante a una novia. Esta muchacha salió el papá a decir que el Ministerio Público había acabado con la reputación de esa niña, pero esa niña, ella misma fue que acabó con su reputación, no lo hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público simplemente instrumentó un expediente en base al hecho que ella había cometido. Ella misma fue que destruyó su moral y su reputación con este hecho que cometió en contra de sus propios padres. Este autosecuestro para pedir 350 mil pesos y vemos un papá que lejos de dar un ejemplo con su hija, entonces sale a hablar mal del Ministerio Público que simplemente hizo su trabajo. Bueno, pues en el caso de este muchacho, me dice Manuel, vamos a ponerle en el director el post correctamente. Él no se dejó ver ayer la cara, pero ese que ustedes ven a la derecha es ese mismo muchacho. Lo único que eso era cuando él tenía 18 años. Hace cinco años, ahora él tiene 23, ese muchacho fue apresado por participar en la muerte del guardián de esta estación de combustible que estaba en la carretera San Francisco-Tenares, el papá de nuestro reportero Newman Mercedes. Y en ese momento, miren ahí está su mamá. En ese momento, a ese muchacho, si se le coge con la familia y se le pone la situación como es, quizás en 12, hoy, cinco años después, ese muchacho no estuviera preso otra vez. Vamos a ver el caso 6 primero, señor director, para que veamos cuando él fue apresado por este caso de la muerte del papá de Newman. Nada más vamos a ver el cuarto cuando lo presenta. No veamos lo que dice el abogado, que no tiene mayor importancia. No veamos lo que dice el abogado, que no tiene mayor importancia. Bueno, ese era un miembro del Biclin que fue el que llevaba detenido a él. Ese muchacho, en ese momento, en el que él fue presentado como parte de ese crimen que se deneció a San Francisco de Macorís, él, según la policía, era el que había guardado la escopeja que le quitaron al padre de nuestro compañero Newman Mercedes. Ese muchacho, en ese momento. Eso hace cinco años, él tenía 18 años en ese momento. Entonces, vamos a ver en el caso 5, ayer, cuando la policía lo presenta, acusado de este asalto de la señora Carmen Tejada y de otros retos. Sobre el apresamiento de supuesto delincuentes falsos. Gracias. Nuestra Policía Nacional, amparada en las leyes legales para poder mantener la tranquilidad y la paz en la ciudad de San Francisco de Macorís, en la región y en el país, queremos informarle que en fecha 14.9 del 2020, la señora Carmen Tejada Minaya denunció que la habían despojado de una cartera donde tenía en su interior sus documentos personales, que además tenía un teléfono celular marca Samsung Galaxy, color blanco, que en esa oportunidad también le dieron un cachazo a su hijo menor con un arma de fuego y despojaron al esposo de su hija de un motor CG1000, modelo 150, color negro. Informamos que fue detenido mediante orden 599 del 2018, el nombrado Erickson Manuel Pichardo Peña, alia El Falso, un dominicano de 23 años de edad, que reside en la calle Milton Diloné del sector Vista El Valle, por tener la orden de arresto que señalamos. El mismo será enviado a la acción de la justicia para que responda por estos hechos. Queremos hacer reconocimiento que este ciudadano es un reconocido delincuente del sector Vista El Valle que esperamos que esta vez se quede la justicia con él para que pague por este y los demás hechos que tienen pendientes. Vamos a ver este caso, señor director, otro caso de atraco en San Francisco de Macorilo. Los atracos están a la orden del día. El raso de la policía, Maximiliano González Chala, dice que tuvo que darle un tiro a Domingo Luna, alias Vichico, porque supuestamente este, en compañía de otro, solo identificado como el negro, intentó asaltarlo en el sector San Martín de San Francisco de Macorilo. El herido, Domingo Luna, alias Vichico, fue llevado al hospital San Francisco de Macorilo. para ser atendido por este balazo que le diera ese raso de la policía, supuestamente en medio de este asalto en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorilo. Vámonos entonces, señor directora Sánchez. Allí, en la playa Las Garitas de Sánchez, se armó una trifulca a machetazos y resultó herido de dos machetazos y lamentablemente perdió la vida Yorquí Rodríguez de la Cruz, de apenas 17 años, al recibir estos dos machetazos en medio de este incidente, cuando supuestamente este pisara sin querer a una persona sola identificada como ídalo en la playa Las Garitas de Sánchez. Vamos a ver un video de esta trifulca que se armó en la playa Las Garitas de Sánchez. Una playa muy bella esta, Las Garitas. Las Garitas de Sánchez Esta es una playa, como decíamos, preciosa porque tiene la naturaleza junto con el mar. Está toda esta grama que llega justamente hasta el mar. Pero qué pasa, que como es una playa que está muy cerca a la ciudad, pues todos esos sectores populosos de Sánchez se dan cita allí y entonces la mezcla de Juca, Romo y toda esta gente provoca situaciones como esta que provocan muerte de jóvenes que realmente pues no deberían de morir tan jóvenes producto de estas situaciones. Vámonos a entrar, señor director, en el caso ¡Gracias! ¡Gracias!